Bueno, es muy interesante, Juan, ver al presidente de Brasil desmintiendo que esa voz sea del presidente de Brasil o que ese contenido sea el que quieren atribuirle. Totalmente. Y admitiendo, no renunciaré. O sea, está de una cierta manera admitiendo que le están pidiendo de todos lados que renuncie. Hoy el comentario en todos los medios brasileros era que todos sus asesores y los partidos aliados le están pidiendo que renuncie. O sea, de esta manera él reafirma, no renuncie. O sea, nadie le había pedido que se expida si iba a renunciar. Digamos, él ya le pone en esa frase la gravedad. Totalmente, absolutamente. Además, Juan, hay un tema que no es menor que es que él no tiene vicepresidente, ¿no? Claro. O sea, la línea de sucesión está renga, digamos. No hay línea de sucesión. Si él renuncia o es removido por otro mecanismo va a asumir interinamente el presidente del Congreso y van a tener que elegir por elección indirecta a otro ciudadano, que puede ser cualquier ciudadano de Brasil. ¿Podemos explicar? ¿Vieron esos libros que hay? Ustedes van, esos libros, ahora no sé si están de moda, decían Freud para principiantes, Nietzsche para principiantes. Digamos, conflicto de Brasil para principiantes. En tres ítems. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, un escándalo de corrupción que, digamos, involucró a toda la clase política. Todos los partidos, de alguna manera, se están metiendo un esquema de financiamiento ilegal de la política. Esto derivó en unas crecientes protestas sociales por distintos factores, específicamente por el freno económico, y que, digamos, por las denuncias de corrupción se vieron agravadas, terminaron llevando al pedido de impeachment de Dilma Rousseff, impulsado por un partido que es justamente el que está más acusado de corrupción política, y es el que hoy está en el gobierno, es el PMDB. Entonces, la destitución de Dilma termina en, asume Temer, un líder que nunca hubiera podido llegar a la presidencia si no hubiese sido de otra manera, totalmente deslegitimado, y que después de un año en el poder, no solo no logró construir legitimidad, sino que hoy está en la cuerda floja. Pie de página psicológico. Hace unos años, la Universidad de Belgrano hizo una encuesta y preguntó, ¿Usted está de acuerdo que haya ciertos actos de corrupción si la economía marcha? ¿Marcha? Esto en Buenos Aires, ¿saben qué? La mitad dijo, si la economía marcha bien, yo podría mirar al costado. Un poco la radiografía de cómo se comporta el ser humano, sobre todo en regiones en donde no hay demasiada prosperidad y continuidad de esa prosperidad económica, y dice, bueno, con tal de que alguien maneje más o menos la economía, soy capaz de mirar y no ver lo non-sancto. Y un dato que confirma esto es que el 30% de Brasil quiere que vuelva Lula. O sea, después de que está investigado, tiene varias causas, tiene 4 o 5 causas, está por baja de que hubo corrupción dentro de ese mandato, y así todo, la gente quiere que vuelva Lula para volver a esa época de bonanza económica. Dante Sica, ¿entrá por donde vos quieras, por la economía, por la política? A ver, un poco en términos que venían planteando, claramente hoy el principal problema que tiene Brasil es la inestabilidad política en términos de lo que es su continuidad, porque la profundidad de la corrupción es tan fuerte que de alguna manera pone en jaque a todos los partidos, tanto de la oposición como del oficialismo, el actual oficialismo. Y esto repercute de alguna manera fuertemente en la economía. Digo, habíamos logrado, por lo menos uno empezaba a respirar en Argentina que Brasil había dejado de caer, de alguna manera este año se esperaba un leve crecimiento, y Temer que de alguna manera tenía una especie de mandato en términos de terminar hasta el 2018 y llevar adelante un proceso de reformas, llamadas estructurales, pero que teóricamente iban al corazón de darle sustentabilidad fiscal a Brasil para los próximos años, hoy están cuestionadas porque han quedado a mitad de camino. Pero yo tengo esta pregunta, ¿no podría ser al revés? Justamente apareció la agenda de la corrupción en Lula y en Dilma cuando la economía brasileña se frenó. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasó que se frenó? ¿Eran principales socios de China? ¿Le vendían? ¿Qué pasó a él? Vos lo que tenés que mirar es que a nivel internacional cambió el ciclo en términos de lo que era el precio de los bienes que nosotros vendíamos. ¿Te acordás lo que se denominaba el ciclo de los super commodities? Durante muchos años tuvimos precios de los bienes exportables muy fuertes. La soja volaba, 800, 900 dólares a tonelada, y eso generó estados que tenían fuertes capacidad de ingresos y que de alguna manera fomentaron fuertemente el consumo. Algunos dicen que siempre es más fácil crear consumo que crear empleo, ¿no? Eso que de alguna manera pudo sostener durante todo el periodo Lula y se sostuvo bastante durante el periodo de Dilma, con la caída de los precios internacionales... ¿Qué le exportaba Brasil a...? Brasil exportaba. Empezó primero exportando minerales de hierro y básicamente en los últimos años había desarrollado fuertemente su frontera agrícola. Brasil se transformó en los últimos 10 años en uno de los principales exportadores de soja. Brasil se transformó en el principal exportador de carne. Cuando vos mirabas el mercado de carnes a nivel mundial, casi el 40, 45% de ese mercado era manejado por empresas de origen brasileño. JBS era una de las principales empresas del mundo. Entonces, claramente había desarrollado una frontera, si querés, agroalimentaria que le daba una fuerte capacidad de exportación. La caída del precio del mineral de hierro, la caída del precio de los comodities agropecuarios, hizo que se desinflaran en los últimos años el saldo exportador y el tema del petróleo. Porque hubo un momento, quiero rebobinar, ¿se acuerdan que hasta habían encontrado una plataforma donde iban a extraer petróleo? Parecía que Brasil iba a ser, digamos, campeón del mundo, ya no de fútbol. Iba a ser campeón literal y total y absoluto. Bueno, pero ahí tenés un tema, ¿no? El presal, que es ese yacimiento de aguas profundas, bastante alejado de la costa brasileña, con mucha riqueza, requiere un petróleo de un precio más alto que el que hay hoy, para que sea económicamente, digamos, rentable extraerlo desde esa superficie, tan abajo del mar. Entonces, eso lo que fue en aquel momento, esa burbuja que se armó en torno a Petrobras, también se fue desinflando con la caída del precio del petróleo. No te olvides que estamos hablando de esos yacimientos, creo Dante, corregime, pero cuando el petróleo rondaba los 90 a 100 dólares. Cuando estaba 90 a 100 dólares, el descubrimiento del presal que transformaba a Brasil en una especie de Arabia Saudita en Latinoamérica, pero pensá que para poder extraerlos tenías que perforar casi de 3.000 a 4.000 metros para abajo y atravesar el presal, digo, una capa de sal bastante importante, con lo cual requería desarrollar una tecnología que necesitaba de precios internacionales fuertes para que pueda ponerse en valor. Pero en ese momento nada parecía imposible para el empuje de la economía brasileña. ¿Y hoy cuáles son los problemas básicos que tiene Brasil en materia económica? El déficit, la deuda, el gasto público. A ver, vos lo que tuviste en Brasil es, por un lado, una expansión fenomenal del gasto. En su momento el tema fiscal, de alguna manera, sostenía fuertemente el tema del consumo. Tuviste una clase, esa es lo que se llamó la nueva clase media, que uno podría decir una nueva capa media de ingresos, que se había quedado fuertemente endeudada en el proceso de expansión de la economía brasileña. Fuertes programas de incentivos que desarrollaron o que captaron fuertes inversiones a nivel internacional, en especial en el sector automotriz, que cuando los ingresos fiscales provenientes del sector externo empezaron de alguna manera a raliar, empezó a ser inviable el mantenimiento de esa política. Y te diría que ya en los finales del primer gobierno de Dilma había una incongruencia muy fuerte. Es ahí donde se empezó a frenar la economía, porque tenían un gasto fiscal hiper expansivo que no podían financiar a través de los recursos externos, y Brasil fue uno de esos países que se curó de espanto con la hiperinflación de los 90. Entonces tenía una política monetaria muy restrictiva y muy firme para tratar de mantener el proceso inflacionario. Entonces había una incongruencia muy fuerte en materia económica, hizo que la actividad empezara a caer, las inversiones se frenaron, no entraban los fondos necesarios para poder financiar los programas sociales, el programa económico, y en el medio de eso te saltó el escándalo de Petrobras. Bueno, parte de las tensiones en la coalición de Dilma empezaron cuando ella puso a un ministro de Economía Liberal. Eso hay que recordarlo, puso un ministro de Economía Liberal, que fue como una suerte de pacto, muchos decían, con el establishment, y dando un guiño de que miren que Dilma, como decía Perón, pone el guiño a la izquierda, pero va a tener que volantear un poco para la derecha.